¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vos? Presente. Muy bien, ¿vos? Tanira. Presente, Miss. Muy bien, Tanira. ¿Denis? Presente, Miss María. Muy bien, ¿Denis? ¿Luciana? ¿Luciana? Presente. Muy bien. Javier. Presente, Miss María. Muy bien. ¿Boris? Muy bien. ¿Dia Alexandro? Presente, Miss María. Muy bien. ¿Abi? Presente, Miss. Muy bien. ¿Aiko? Presente, Miss María. Muy bien. ¿Artur? Hola. ¿Artur? ¿Ingresó? Vi que Artur estaba ingresando. No sé si se habría ingresado. Ya. ¿Benjamín? Presente, Miss. Soy Benjamín Adelio Oliva. Muy bien. ¿Daniela? Presente, Miss. Muy bien. ¿Gael? ¿Gael? No lo veo, Gael. ¿Hillary? Presente, Miss María. Muy bien. ¿Yahaira? Presente, Miss. Muy bien. ¿Mateo? Presente, Miss. Muy bien. ¿Mía? Presente, Miss. Muy bien. Bueno, antes que todo, toda regla cumplida tiene un reconocimiento y una felicitación. Quiero felicitar a los alumnos que están con su polito del colegio. Felicitaciones, de verdad. Me alegro bastante que han tomado en cuenta lo que se les indicó. el polito o la casaca que tienes puesto. Felicitaciones, de verdad los felicito. Y los que no lo están haciendo, háganlo por favor. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Hoy día tenemos un curso muy bonito que nos gusta a todos porque nos empieza a salir humo del cerebro, ¿verdad? Entonces, rápidamente vas a sacar una hojita de tu cuadernillo de matemáticas y cuando digo cuadernillo de matemáticas ya saben a qué me refiero. Son esos cuadernillos que yo pido y vas a sacar una hoja para que trabajes y tu pizarra portátil con tu plumón. Listo. Tenemos razonamiento matemático y hoy día vamos a ver la suma de centenas y decenas. Qué fácil, ¿verdad? ¡Uh, facilísimo! Pero, de todas maneras vamos a practicar un poco más. ¿Ya? ¡Mis! Ya sé qué es la hoja de cuadernillo. Ya, tenla eso cuando ya lo necesites yo te voy a indicar. Ya tenganlo listo. Muy bien. Abre tu libro y por si acaso también he mandado los números de las páginas de los libros. ¿Ya? Abre tu libro de matemáticas, libro de matemáticas, la página 18. Y lo primero que nos presenta en la página 18 es un modelo. dice ¿cuánto es 213 más 50? Vamos a ver, este es lo que nos dan cómo va. 213 me disculpe, ¿qué página? Página 18 más 50. 213 más 50. Y ahí nos están poniendo el... 263 y ahí nos están poniendo la forma en que tenemos que desarrollarlo. ¿Verdad? Nos están indicando cómo es que vamos a llegar a tener un resultado concreto. Primeramente dice, primero sumamos las decenas. Vamos a poner acá 213, te voy a poner lo mismo que está en tu libro. 213 más 50. ¿Verdad? Ahí igualito está en tu libro, anda mirando tu libro. Igual. Luego dice 213 más 10 más 50. Vamos a ver cómo es esto. Primero sumamos las decenas. ¿Cuál serían las decenas? A ver, ¿quién me dice? Discúlpeme, señor Javier. A ver, Javier, ¿cuáles son las decenas? ¿Javier? Ahí está, en el libro está todo, ¿ah? El uno. Decenas, decenas, estoy hablando de decenas. 10. A ver, levante la mano, por favor. A ver. Yo, Miss, Daniela. A ver, Daniela, ¿cuáles serían las decenas? Donde está el número 10, Miss. ¿Más cuánto? ¿Más cuánto, Daniela? Más 50. Muy bien, 10 más 50 son las decenas, ¿verdad? Estas son las decenas. Si sumamos 10 más 50, nos va a dar cuánto? 60, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner por aquí abajito, 10. ¿Ven ahí? Sí, ¿no? Miss, ¿qué página? Más 50. Miss, no podemos ver. Miss, no podemos ver abajo. Ya, entonces lo voy a poner acá arriba. Pero ustedes vayan teniendo en cuenta que no me está en el libro. 10. Miss, ¿qué página, por favor? Más. La página 18. 50 igual 60. ¿Ya? 10 más 50 igual 60. Luego, sumamos este resultado a las centenas y unidades. ¿Qué tenemos que sumar? 203 más 60. 60. 203 más 60. Este 60 es el mismo que está aquí. Más 60. Igual, igual 263. 233. Entonces, así, ahora sí van a ver acá. Entonces, entonces, 213 más 50 es igual a 263. ¿No? Entonces, vamos a ver acá, 213 más 10 más 50. ¿No? Entonces, nos da 263. ¿Ya? Hemos, mejor dicho, descompuesto y acá hemos sacado la decena y acá está otra decena. Sumamos esta decena más esta decena que está aquí, la pasamos acá, 10 más 50. Acá sería una decena y acá serían cinco decenas. Igual, ¿cuánto me sale? 263. Ahora vamos a la primera operación de abajo. Ahí todos juntos lo vamos a solucionar. ¿Ya? Ahora tú, dices, estás con tu libro, ¿verdad? Ahora tú. Tienes que tener tu papelito que te he mandado sacar para que vayas haciendo las operaciones junto conmigo. ¿Ya? Entonces voy a empezar con el que dice ahora tú y lo vamos a solucionar. Borro la fecha también para podernos ir hasta arriba, ¿ya? Muy bien. Nos dan el número 351 más 40. Ya, más 40. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? Escribe en tus cuadraditos. Acuérdate que tienes que escribir en los cuadraditos para que puedas llevar bien los resultados. Escribe en tus cuadraditos y pongo. Mis María. 300. Mis María. Dime. Es que lo que pasa es que yo me he lastimado mi mano derecha y entonces estoy trabajando con la mano izquierda y me está haciendo un poco complicado. No, ya. Hazlo despacio nomás, pues. Despacio. 361 más 351 gracias, Alexander, más 40. Igual. Vamos a ver. Si acá le saco, a ver, atentos, porque voy a preguntar. Si acá le saco estas 5 decenas, ¿cuánto se convierte este número? 351. Si le saco las 5 decenas, ¿en cuánto se convierte? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? 50. No, así no, así no. Tiene que levantarme la mano, por favor. Mateo, quiero verle su cara, por favor, hijo. No me ponga la carita amarilla. Quiero verlo a usted. No. Mateo, ya. Levante la mano aquel que me puede decir. A ver, Aiko, si le saco acá las 5 decenas, ¿en qué número se convierte? ¿Aiko levantó la mano? El que levanta la mano trate de contestarme rápido, por favor. No se le pone. se te escucha entrecortado. ¿Aiko? ¿Yo? ¿Yo? De Alexandro, ¿en cuánto se convierte 351 si le saco las 5 decenas? ¿350? No. ¿Alguien me puede decir? A ver, Hillary, ¿en cuánto se convierte? ¿En 31? ¿31? No. Discúlpame, yo, Javier. A ver, Javier, ¿en cuánto se convierte? Trescientos uno. Muy bien, se convierte en trescientos uno. Trescientos uno, porque le estoy quitando este 5. Se convierte en trescientos uno. Más. ¿Eso lo escribimos en el libro o estamos haciendo? En el libro, estoy resolviendo el libro. Por eso dice ahora tú. Ya. Más, ¿más cuánto? ¿Quién me dice? Ya no, Javier. Mis. ¿Quién me dice? Juan, ¿qué decenas voy a sumar? Acuérdense que ya quité cinco decenas. ¿Qué decenas voy a sumar, este, ¿qué decenas voy a sumar, Daniela? Mis. Cuarenta. ¿Cuánto, Daniela, fuerte? Cuarenta. ¿Cuáles? ¿Con qué voy a sumar cuarenta? Con el cinco. No, está cerca, pero no es el cinco. A ver, ¿quién me dice? Cinco decenas son cincuenta unidades. Hillary, ¿qué números tengo que sumar? Sí, yo ya no. Hillary, ¿cuánto? ¿Cuatro decenas? Ajá, tengo que sumar cincuenta más cuarenta. Este cincuenta ¿de dónde lo saqué? De aquí. A ver, Aiko, ¿cuántas unidades tiene cinco decenas? cinco decenas. ¿Aiko? ¿Cuántas unidades tiene cinco decenas? cincuenta. ¿Cuánto, Aiko? Dígalo con seguridad. Si se equivoca, hija, se equivoca y lo volvemos a hacer. Dígalo con seguridad. cincuenta unidades. cincuenta unidades. cincuenta unidades. Muy bien. Por eso aquí está este cincuenta. Cincuenta más cuarenta. Ahí estoy sumando las decenas. Las decenas. ¿Ya? Entonces, pongo acá abajo trescientos uno más a ver, Benjamín, ¿cuánto es cincuenta más cuarenta? ¿Cuánto es Benjamín, he preguntado a Benjamín, los que ya participaron tienen que dar opción a sus compañeros, por favor. A ver, Benjamín, ¿cuánto es cincuenta más cuarenta? Cincuenta más cuarenta. Noventa. ¿Cuánto es ¿Cuánto? Mil noventa. Noventa. Cincuenta más cuarenta es noventa. Y ahora sí, en tu papelito, aparte, suma trescientos uno más noventa. Ya saben, unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, y centenas debajo de centenas. A ver, muéstrame en tu pizarra el resultado. El que termina, el que ya sumó, demuestra cuánto le ha salido, trescientos uno más noventa, pero ¿en qué forma? En forma vertical, en forma vertical, como ya lo sabemos hacer. A ver, ¿cuál es la primera pizarra que se levanta? Tengan un trazo oscuro, ¿ya? Para poder ver, que sea un plumón oscuro. Ay, Javier, levántalo un poco más. Ya, pero ojo, en forma vertical, no horizontal. El último, me lo hacen a pizarra en forma vertical. Luego el resultado ya lo ponemos acá en la forma horizontal. A ver, Amir, a ver, a ver, vamos a ver si la respuesta de Amir es la correcta. Muy bien, Amir, apunto para Amir, trescientos noventa y uno en forma horizontal. Y acá ya lo ponemos en forma vertical. Perdón, horizontal y vertical es como lo van a hacer ustedes en la pizarrita. ¿Ya? Ustedes lo van a sumar así. Así, ¿ya? Entonces sale trescientos noventa y uno. Hemos resuelto la primera. Muy bien, muy bien, pero acuérdense, Denise, que el uno está mal colocado. El uno tiene que ir abajo del uno y el cero. está fuera del orden. Acomódelo, Denise. Unidades bajo unidades, decenas bajo decenas y centenas bajo centenas. No se salga del tablero posicional. ¿Ya? Vamos a la dos. espérame. ¿Ya? Muy bien, este es el uno que ya lo hemos hecho y ahora vamos al dos. Yo voy a estar preguntando, ¿ya? Muy bien, Vale, quiero verla. Valentina, quiero verla, por favor. Ya, muy bien. Ahora borro esto que ya debe estar copiado en tu libro. Sí, ya está copiado. y continuamos con el dos. La segunda operación es trescientos veintitrés más treinta. Es la segunda operación. Entonces yo pongo trescientos veintitrés más treinta. ¿Qué hago primero? Tengo que quitarle las decenas ¿a qué número? A ver, levante su mano y dígame ¿a qué número tengo que quitarle las decenas? ¿En qué número se va a volver este número al quitarle la decena? A ver, Javier, ¿qué decena le tengo que quitar? Se vuelve trescientos tres. Muy bien. Se vuelve en trescientos tres. ¿Por qué? Porque le estoy quitando las dos decenas. ¿Qué hago ahora acá? Pongo más y otra vez hago mis rayitas para colocar. Entonces, ¿qué coloco? A ver, Abby, ¿qué coloco acá? ¿qué tengo que sumar? ¿Qué decenas voy a sumar? Abby, rápidamente, por favor, Abby, ¿qué decenas sumo, hija? Mía, ¿qué decenas voy a sumar? Trescientos tres. Escuche bien, ¿qué decenas voy a sumar? Estén atentos, si no están atentos, no lo van a aprender, por favor. A ver, Mía. Veinte. Muy bien. ¿Más cuánto? ¿Veinte más cuánto? Más. Veinte más. ¿Más cuánto? Treinta. Muy bien. Veinte más treinta. Ya saqué de aquí las dos decenas que son veinte unidades. Y lo sumo con las tres decenas que son treinta unidades. ¿Ya? Entonces, hasta ahí voy bien. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Esto de acá se convirtió en trescientos tres, ¿verdad? Más, pregunto a Abby nuevamente, ¿más cuánto tengo que sumar trescientos tres, Abby? Más ¿más cuánto, Abby? Veinte. No. A ver, Yajaira, trescientos tres, ¿más cuánto tengo que sumar? Veinte. No. Yo ya lo hice. ¿Más cuánto, vos? Más cincuenta. Muy bien, más cincuenta. Veinte más treinta es cincuenta. Y ahora sí voy a ver la respuesta en tu pizarra. Rapidito. En forma vertical. Suma trescientos tres más cincuenta. ¿Mis? Suma trescientos tres más cincuenta. Rápido, a ver quién lo hace. Ya terminé, mi tarea, ya terminé. Ya sé, ya sé, me van presentando de acuerdo. A ver, Matías, no veo, no veo. A ver, a ver, acércalo más, acércalo más. Muy bien, Mateo. Trescientos cincuenta y tres. Muy bien. Hemos realizado la segunda operación. Muy bien, Yajaira, trescientos cincuenta y tres. Muy bien, Denise, ahora sí, está en orden, Denise. Muy bien, de Alexandro, muy bien. Muy bien, felicitas a todos los que están trabajando. Muy bien, Amira, muy bien. Mía, muy bien, muy bien. Ahora continuamos con el número tres. Benjamín, muy bien. Operación número tres. Vamos a la tres. Borro esto, ya vamos resolviendo dos, voy a la tres. Esto tiene que estar ya en el libro, en el libro tienes que ir resolviendo lo que yo estoy haciendo aquí. Tan solo la respuesta es en la pizarra y luego lo pasas al libro. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, borro todo esto y voy a la tres. Suma tres. Cuatrocientos sesenta y nueve más doscientos. Vamos a ver. ¡Ay, me pinté mi polo ya! Muy bien. ¿Qué hago primero? Pongo cuatrocientos sesenta y nueve más doscientos. Y viene la pregunta del día. A ver, Valentina, dígame usted, ¿cuántas decenas le voy a quitar a cuatrocientos sesenta y nueve? Valentina. Seis. Muy bien, Valentina. Seis. Y si le quito seis, ¿en qué número se vuelve? ¿En qué número se volvió, ¿vale? ¿Vale? ¿En cero? Muy bien, Valentina. Se volvió en cuatrocientos nueve. ¿Me escucha? Disculpen, sí, disculpen. María, les quiero decir algo. Ahorita, ¡oh! Un ratito, chicos, un ratito. Ya, muy bien, ahora sí. Disculpen, María. Ahora sí. Ahora tenemos que separar las centenas. ¿Perdón? Ahora tenemos que separar las centenas. Miren el libro. Vamos a ver un ratito, vamos a ver un ratito, vamos a ver un ratito, ¿ya? Vamos a ver. Ahora sumo y otra vez hago mi rectángulo con rayitas, ¿ya? Y voy a ver. No puedo decir. Ya me quedó en... Ya quedó en... Espérense un ratito, chicos. Imposible se me hace trabajar así. Ya. Esto se ha convertido en cuatrocientos nueve, ¿verdad? Sí. Vamos a ver ahora qué vamos a hacer, como dijo Javier. del cuatrocientos nueve, Javier, ¿qué tienes que separar acá? Sí, Miss. ¿Qué vas a separar? Javier, ¿qué fue lo que me dijiste? Sesenta. Cuatro. cientos. Ya, muy bien. Entonces, ¿saben qué? Para no confundirnos, yo me fui de frente a resolver la operación, pero vamos a tomar el ejemplo, ¿ya? El ejemplo. Javier me ha hecho, me ha, me ha, me ha, me ha hecho reflexionar acá. Todavía no hagamos ese, déjenlo ahí nomás y vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo que está arriba dice ciento setenta y dos. Estás mirando, ¿verdad? en tu libro. Ciento setenta y dos más trescientos. Lo voy a hacer rápidamente porque ya se nos va a acabar el tiempo. Más trescientos. ¿Qué hago acá? Vamos a ver qué cosa hago acá. Más y acá como dijo Javier, vamos a separar las centenas. Ya dice, primero sumamos las centenas. ¿Cuál serían las centenas? A ver, Javier, ¿cuál saco de acá? ¿Qué número saco? Saco el uno. El uno, muy bien, porque es una centena. Centena. De Alexandro, ¿en qué número se ha vuelto este ciento setenta y dos? Setenta y dos. Muy bien, se volvió el setenta y dos. Hasta ahí vamos bien. Ahora tengo que sumar y le voy a preguntar a mi amigo Mateo, ¿con qué tengo que sumar el cien, Mateo? ¿Mateo? Trescientos. Muy bien, con el trescientos. Hasta ahí vamos bien, ¿ya? Ahora sí. Entonces, sumamos las centenas, cien más trescientos, ¿qué nos da? ¿Cuánto nos va a dar cien más trescientos? Nos va a dar cuatrocientos. Cuatrocientos, ¿verdad? Cuatrocientos, ¿no? Entonces, esto de acá, por si acaso, viene hasta acá. Ya, hacia ahí. Ya, muy bien. Seguimos. Luego sumamos este resultado a las decenas y unidades. ¿Cómo vamos a sumar? Setenta y dos. Mis, justo cuando he puesto cien más trescientos, he puesto cuarenta, no he puesto cuatrocientos. Ay, perdón, gracias, ya. Entonces, acá sumamos setenta y dos, más, a ver, le pregunto a Abby, setenta y dos más cuánto voy a sumar? Abby. Perdón, no la escuché. Setenta y dos más cuánto voy a sumar? ¿Cuánto voy a sumar? setenta y dos más trescientos? No. Hillary, setenta y dos más cuánto? Abby dijo trescientos, ¿verdad? No estaba bien. A ver, Hillary, setenta y dos más cuánto? Sí. Rápido, Hillary. A ver, Tanira, setenta y dos más cuánto? Tanira. Más trescientos, Miss. Más trescientos, ¿estás segura? No, te equivocaste también ahí un porunito. A ver, Luciana, setenta y dos más cuánto? ¿Cuánto? Luciana? Sí, creo que yo. Luciana, setenta y dos más cuánto? Soy un amigo. Por favor, yo voy a preguntar, ahí no más. Setenta y dos más cuánto, Luciana? No está Luciana. Gael, setenta y dos más cuánto, Gael? Gael? Sí. Sí. Setenta y dos más cuánto? Tengo que sumar. Gael? Tampoco está Gael. Ya. A ver. ¿Qué? Los ochocientos. Otrocientos. Otrocientos. ¿Cuánto, Gael? Otrocientos. Cuatrocientos. Muy bien. Setenta y dos más cuatrocientos. ¿Verdad? Eso nos va a dar un total de cuatrocientos setenta y dos. ¿Ya? Entonces la segunda armada que estamos haciendo, estamos sumando las centenas. Ya terminamos con las decenas, ahora las centenas. Ahora sí. Ahora sí vamos a la anterior. Porque ya les expliqué esto, vamos a la anterior. ¿Ya? El anterior dice así, lo que estábamos haciendo. cuatrocientos sesenta y nueve más cien igual vamos a ver. Cuatrocientos sesenta y nueve ¿Perdón? Le voy a preguntar nuevamente Le pregunto nuevamente a Abby. Abby, dígame usted a cuatrocientos sesenta y nueve ¿Qué número le voy a quitar? ¿Y en cuánto se convierte? ¿Adi? Estamos sumando centenas. Yajaira, ¿Qué número le quito cuatrocientos sesenta y nueve? ¿Quién? ¿Ah? Fuerte. Sí. Seis. No, estamos sumando centenas, centenas. Estamos sacando centenas. A ver, Benjamín, ¿Qué número le quito cuatrocientos sesenta y nueve? ¿Cuánto le quito cuatrocientos sesenta y nueve? ¿Perdón, ya Jaira, ¿ya lo dijiste? Sí, mi cien. Cien, ya, Benjamín, luego te pregunto a ti. Cien, muy bien, cien. ¿En cuánto se vuelve Benjamín? El cuatrocientos sesenta y nueve. ¿En cuánto se vuelve? El cuatrocientos sesenta y nueve. Se envuelve a ti.